Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo me está viendo ahí? Fatal, ¿no? Porque estoy grabando desde mi cámara digital, este no peca, ¿vale? Así que este video va a tratar de este tema hoy y vamos de una. En el video pasado hemos hablado ahí de la historia, ¿no? Un montón de la historia. Hemos pasado ahí por las cámaras oscuras y hemos visto que la cámara oscura era usada por los pintores y hemos visto que la luz entra por el agujero, ¿no? Projeta al revés y proyecta la imagen ahí. Los pintores iban y cargaban ese dibujo, ¿no? Y eso es posible de ser hecho. Incluso voy a dejar que me he lanzado un video de Natural Geographic. De Natural Geographic y bien bonito así. Yo he intentado así, pero mi casa no... Mi casa acá no daba para ser direito, ¿no? Pero no daba para ser así, ¿vale? Entonces, si queréis ver este video ahí, dura un minuto así. Tú ves eso, tú ya entiendes así el principio de la luz ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, la cámara oscura también tiene su caminata ahí, ¿no? Entonces, de un cuarto oscuro también han hecho carras oscuras, cámaras oscuras, ¿no? Hay cámaras oscuras que parece un prototipo de reflex, ¿no? Y también hay la famosa estenopeica, ¿vale? Entonces, la estenopeica. Ella tiene ahí... Es lo que es, el mismo principio de este video que te pasé, de la cámara oscura, en un formato ahí chiquillo, ¿no? Entonces, el mismo principio. La diferencia es que ella va a tener un papel fotográfico al fondo o incluso una película, un rollo, ¿no? Esa de esas de prender los fotos, así. También hay modelos así. Entonces, yo lo que quiero así hacer es de la estenopeica llegar a la estenopeica digital ¿para qué? Porque si tú entiendes cómo funciona este aparato los conceptos de exposición por acá la cámara digital va a ser mucho más fácil, ¿vale? Porque acá tú estás viendo, así. Tú ves, es artesanal, así, ¿no? Entonces, suger incluso que tú haga uno y ver eso y si pudiera hacer ¡Wow! ¡Nasta! Va a ser mucho más fácil, ¿vale? Entonces, la estenopeica está compuesta ahí de del estenopo, ¿no? Por eso se llama estenopeica, o sea, estenopo viene de pequeño agujero y tiene ahí su cejadura, ahí su puertita, ¿no? Y tiene el papel de fondo, ¿vale? Entonces, esta puertita me va a determinar cuánto tiempo mi papel va a quedar expuesto a la luz. Entonces, si yo abro esta puertita automáticamente mi papel está siendo expuesto, o sea, en ese instante yo estoy haciendo una fotografía, ¿sí? Si es que yo tenía, si yo tuviera un papel acá, ¿no? Entonces, yo cerro esta puertita yo dejo de, yo paro la foto ahí, ¿no? Entonces mi papel ya no está expuesto a la luz. Bien sencillo, sugero que lo haga así y es eso, hasta la próxima. Entonces, vale, entonces este va a pegar, recuerda, está compuesta de estos tres componentes, ¿no? Papel fotográfico, el interior todo oscuro, papel fotográfico, el estenoco, el agujero, ¿vale? Y la puertita. Yo voy a llamar de puertita, ¿vale? Entonces, vamos a pasar por cada uno de estos elementos y ver cómo ellos influencian en la exposición de mi foto, ¿vale? Entonces, el hueco, el agujero. Ese agujerito es un factor muy importante, ¿sí? Entonces, tiene que ser bien hecho, ¿sí? En este caso, acá yo tengo una estenopeca súper pro, ¿no? Con una chapa de metal, ¿sí? Y... Y el agujero es fijo, ¿no? O sea, no va a cambiar. Entonces, estoy dejando acá un software, un programa que te da así un agujero ideal según el tamaño de tu cámara estenopeca, ¿vale? Entonces... ¿En qué se invada eso? En la distancia focal, ¿vale? En la distancia focal es la distancia entre el agujero y el fondo de la estenopeca donde se supone que tiene el papel ahí, ese espacio acá. Entonces, segundo esa distancia, yo determino un tamaño ideal para mi agujero. Entonces, yo he hecho ahí ese ejemplo. Ese ejemplo que yo estoy haciendo, yo he hecho en base a esa caja de anís Herbie, ¿sí? Herbie, tú perfecta cámara estenopeca. Herbie, patrocina ahí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿y yo usé qué? Tú puedes usar un pedazo de lata, mira. Una lata de graciosa, ¿sí? Y hace tu agujero con un alfileiro, ¿sí? Incluso tú puedes tener... Los alfileiros te dan medidas, a veces, ¿sí? Tienes las medidas, los alfileiros, y tal. Pero bueno, si no quieres ser tan preciso, ¿sí? Un alfileiro con la puntita ahí, tú hace un eco y lija ahí por detrás, ¿vale? Lija ahí por detrás y deja él perfectito, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esas medidas que yo usé fueron en base a esa distancia focada acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué direita? Abrí un cuadrado adelante, acá yo agarro acá, pongo cinta negra acá, bien en el centro, y voy a obtener lo mismo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, yo puedo hacer con cualquier carro, ¿sí? caja de jabón, o etcétera, etcétera, ¿vale? Y al fondo acá, yo puedo poner mi papel fotográfico, ¿sí? ¿Vale? Ojo, eso no es un tutorial, ¿eh? Hay un montón de tutoriales en YouTube ahí, yo voy a dejar algo enlazado acá, ¿vale? Tengo otro ejemplo acá que yo he hecho, que es el mismo sistema, ¿no? Mira, acá, tengo una tapa acá, y listo. Lo importante es, interior negro, y agujero bien hecho, ¿Vale? Entonces, el agujero me determina la cantidad de luz que va a pasar. Entonces, yo tengo un agujero grande, va a pasar mucha más luz, que ni un caño así de agua, ¿no? Pasa mucha más luz acá. El agujero chiquito, pasa menos luz, ¿vale? Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso va a determinar el funcionamiento de mi portita, ¿sí? Si yo tengo agujero grande, y eso va a dejar esta cantidad de luz pasar. ¿En serio, no? Obvio, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Vamos abrir. Entonces, cuando yo abro esto aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy exponiendo mi papel fotográfico a la luz. Por eso yo llamo exposición. Estoy determinando cuánto tiempo él quiere expuesto a esa luz, ¿no? Y eso es lo que va a determinar una buena exposición, ¿no? Una exposición ideal, una buena fotografía. Ojo, hay que recordar que buena fotografía es lo que tú quieres lograr con tu fotografía, ¿sí? Entonces, tú puedes querer una fotografía hiper expuesta, o sea, súper expuesta. ¿Querés decir o qué? Que yo dejo tanto tiempo acá que va a generar un efecto así de mucha luz en mi fotografía, ¿vale? Yo dejo poco tiempo, va a ser subexpuesta, o sea, va a generar fotografías más oscuras, así. Pero eso no es cierto o errado, o sea, depende. La buena fotografía es lo que tú imaginó y logró hacer, así. Yo quiero una foto tal cual, así. Entonces, ¿qué tiempo tengo que dejar eso abierto para que esa luz entre y haga esa fotografía, así, ¿vale? Entonces, con estos dos fatores más el papel, es la base para toda la fotografía, ¿vale? Me da calor, ¿vale? Entonces, el último fator, el papel, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con ese papel que fue expuesto? Ese papel fotográfico, ese papel fotográfico, que yo no tengo acá, él tiene así como una gelatina llena de aluros de plata, así. Unas bolitas de plata, ahí. Entonces, cuando la luz toca ahí, él la transforma, ese aluro de plata, en plata metálica, si me equivoco. Entonces, la luz, él empieza a... esculpir, ¿vale? Todo el papel, así, o sea, como si estivesse dibujando ahí, segundo la reflexión del objeto que tiene adelante, ¿no? Cuando yo llevo ese papel, ahí sí, mira, ese es un fator importante, ¿no? Todo lo que yo estoy dibujando acá, ¿por qué no es tan viable eso aquí? Porque yo dependo de un cuarto oscuro, dependo de tener esa luz roja, ¿vale? Para poder poner esa cara en papel, revelarlo en químico, etc. Y ni siempre, si es posible, ¿vale? Pero, en fin, voy al revelador, y el revelador, el químico, ¿qué va a hacer? Va a revelar esas partes de la duro de plata, de la hoja de papel fotográfico, que fue quemada por la luz. Cuanto más expuesto a la luz ese papel, más negro va a quedar, así. Y así va a ser los tonos de blancos y negros, así, ¿vale? Y ahí yo obtengo qué. Exactamente. Entonces, yo obtengo qué. Que yo voy a obtener. Negativo. Es exactamente negativo que voy a tener, ¿vale? Yo obtengo negativo, ¿vale? Este aquí es un ejemplo así que hemos hecho, así. Entonces, yo me he puesto una botella acá y dado un flashazaz de luz ahí. Entonces, todo ese negro acá es donde la luz ha quemado los valores de plata y el blanco no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo paso en el químico, revela y se queda así negro. De ahí yo voy a ir pasando por otros químicos y esa parte acá, donde no agarró la luz, ¿qué va a pasar acá? Va a quedar higiene de la luz de plata esperando la luz ahí para se transformar, para así decir, ¿no? Entonces, hay un químico que lava eso, ¿sí? Lava y fija eso, ¿vale? Y ahí yo sello eso y ya. Después de exponer la luz acá, mira, no pasa nada. Está bien fijado ahí, bien lavado, bien todo. ¿Vale? Vale, entonces, si tú nunca ha ido a un cuarto escuro, dark room ahí, sorrero que, ¡uá! Antes de comprar una lente que tenga recomendaciones 5.8, visite un cuarto escuro, revela una foto, a la mano, ¿vale? Porque es súper, es súper inspirador, ¿sí? A mí me ha cambiado totalmente mi visión, ¿sí? Vale. Y yo, o sea, no soy así un anciano en la fotografía, pero tenía ahí un tiempo ya, pero cuando tú visitas es como, ¡guau! ¿Vale? Es como un niño visitando un parque ahí, qué sé yo. ¿Vale? Vale la pena, sí. Inverte un tiempo en eso, así. ¿Vale? En fin. Entonces tenemos tres factores, ¿no? La puertita, el agujero y el papel. Entonces yo puedo tener esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar expuesto mi papel para obtener la tal fotografía bien expuesta, ¿no? Recordando del bien y mal ahí, ¿no? Pero en fin. Entonces eso va a depender, ¿va a depender de qué? De esos tres factores, ¿ve? Va a depender del tamaño de mi agujero, de cuánto tiempo dejo la puertita abierta, y va a depender de la sensibilidad del papel. Principalmente si el soporte no fue un papel, fue un rollo de película, ¿no? Entonces recuerda que el rollo de película venía ahí con las marcas de cine, ASA, ASA 100, ASA 400, así, ¿vale? Entonces hacen esa comparación, ASA 100 es menos sensible a la luz do que un ASA 400, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a agarrar esas dos de comparación, así. Vamos a suponer que acá atrás yo tengo un rollo de película. Un ASA 100 y un ASA 400. Es posible y recordando que el agujero es fijo, ¿no? Entonces, el tiempo que yo voy a dejar la puertita abierta, o sea, el tiempo de exposición para la película de ASA 100 va a ser mayor do que el tiempo de exposición para la película de ASA 400, porque la película de ASA 400 es más sensible a la luz, o sea, va a que no más rápido, ¿vale? Entonces, lo que quiero ilustrar acá es esa interdependencia entre estos tres fatores, así, ¿vale? Siempre van operar juntos, así. Y esa es la base, así, ¿vale? Si entiende esto acá, la mata. ¿Entendió? ¿Comprendió? Excelente. Vale, entonces, por todos estos fatores, así, ¿no? Que yo comentei, de cuarto oscuro, revelador, etc., también es posible que yo hacer eso con mi cámara digital. Yo tengo ahí mi cámara digital, yo puedo hacer eso, ¿vale? ¿Cómo? Tú puede usar, hacer un círculo ahí, con la placa de metal, ¿no? De la ciosa, de lata. O tú puede, por ejemplo, yo he hecho acá con, con mi tapa de cámara, ¿sabes? Esta tapa que viene ahí, ya yo metí un recorrido, igual, atrás acá yo useí la placa de metal de lata, y yo tengo aquí tú ahí, y ya está. Y eso yo pongo ahí, en la cámara, y consigo ahí algunas imágenes, ¿vale? Entonces, eso va a ser lo mismo. Ahora, ahora, en la cámara digital, va a tener esa diferencia, ¿no? Incluso es más provechosa, así, y más económica. Entonces, al invés de yo tener mi papel, el arroyo fotográfico, ¿qué yo voy a tener? Exactamente, el sensor. Exactamente. Entonces, y eso varía. O sea, yo puedo alterar ahí la sensibilidad de mi sensor. Entonces, puedo tener una sensibilidad de 100, 200, 400, 800, 1600, y va, así, hasta 25 mil y pico, ¿vale? Entonces, yo altero esa sensibilidad y eso va a determinar cuánto tiempo yo voy a dejar mis sensores puestos. Entonces, en la cámara, al invés de yo tener la puertita, manual, ¿no? En la cámara digital estenopeica, yo voy a tener un obturador. Y es esa clac, 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 cuando yo saco la foto, va, clac, 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 clac. Entonces, se llama obturador, así. Es una puerta, pero más, más fensa, ¿sí, no? Bueno, una puertita ahí. Entonces, una cámara reflex es un espejo, así, ¿no? Entonces, tú clica ahí si el espejo levanta, y se hace así. Ta, 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 ta. La, 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 la. ¿Vale? Ahí la luz entra en el sensor. Pero, es lo mismo, el obturador es la puertita, ¿sí? Entonces, en la cámara digital yo puedo elegir también el tiempo. Un segundo, treinta segundos, un baja, cento y veinticinco segundos, ¿vale? Y por eso puedo tener fotos mucho más precisas o no, ¿no? Tengo más control ahí. La única cosa que no va a cambiar es el agujero. El agujero siempre es fijo. No esté una P.K. digital. ¿Vale? Entonces, hasta acá quisiera llegar, ¿sí? ¿Vale? Y hay esos tres fatores que van a ser determinantes así en la exposición de una fotografía, ¿vale? La puertita, el agujero y tu soporte, o sea, tu papel, tu rollo o tu sensor, ¿vale? Y ahí sí, los próximos videos voy a abordar cada uno de esos fatores ya desde la cámara digital. Cada uno de esos fatores y cómo eso cambia mi fotografía, ¿sí? ¿Vale? Así que eso es. Espero que tenga entendido ahí porque si no entendió regresa el video y ponga en los comentarios no entendí ni mierda, ¿vale? Tú quedó hasta acá pone ahí no entendí ni mierda. ¿Vale? Si no te has suscrito aún, muy bien, no te suscribas, manda YouTube a la mierda y hasta la próxima. O no. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale?